The Walking Dead temporada 10 capítulo número 8 de World Before, el mundo antes, no sé cómo se traduce esto Review, análisis y opinión Pues bien gente, llegamos al capítulo número 8, al final de mitad de temporada de la décima temporada El cual en mi opinión ha sido un poco decepcionante para ser un octavo episodio Si es verdad que he dicho que Angela Kang como que quiere romper este esquema De que el buen episodio de la temporada va a ser siempre el 8, el 9, el 16 o el 1 Y que eso es algo bueno y es cierto que sigue siendo real hasta esta primera mitad Lo que pasa y con lo que no estoy de acuerdo es que si vas a dividir la temporada en dos mitades Al menos la primera mitad debe tener alguna cosa interesante, algún hecho impactante Que llame mucho la atención del espectador En la primera mitad de la temporada 9 estaba el tema de Rick saliendo, el inicio de los Whisperers Y en la segunda mitad obviamente eran las picas Sin embargo en esta primera mitad de la temporada 10 no siento que hay un evento realmente importante En los primeros 8 episodios Si evidentemente la historia está progresando, los diálogos han mejorado Y me parece que en general todo está mejor armado que en las temporadas pasadas antes de Angela Kang El problema es que al ver 8 episodios no siento que uno de ellos sea como el Wow, que gran episodio de la temporada 10, el mejor que he visto de la temporada No, como que no tiene un pico alto Puede ser que para la mente de Angela Kang ese pico alto sea la muerte de Siddiq Pero en opinión no es un personaje lo suficientemente grande como para que sea un gran impacto en la historia Cuando digo que el capítulo 8 es decepcionante es porque uno esperaría que al dividir la temporada en dos partes La primera mitad tendrá una dirección que se va a resolver Tenemos 7 episodios donde la historia está avanzando y uno esperaría que en el octavo la cosa explote O al menos inicie con algo importante Y esa es la razón por la cual yo digo que el capítulo ha sido algo decepcionante No digo que sea malo, yo creo que en general ningún capítulo de la temporada 10 es malo Ni siquiera el cuarto que es el peor Ninguno es malo objetivamente, solamente que hay algunos que la historia va muy lento y ya está Y cuando digo eso tampoco me refiero a que el episodio 8 tiene que ser sí o sí a fuerza el más importante Como era la temporada 7 y 8 Ya sabemos que eso no funciona y por eso no me refiero a eso Si no me refiero a que en la primera mitad no había nada interesante Y como les digo no esperaría que en el capítulo 8 aunque sea haya algo Y si termina con un Clefengar bueno pero comparado con las temporadas pasadas No es un gran Clefengar, realmente hasta el de la temporada 8 o el de la temporada 7 es mejor Clefengar que este Pero en fin Comencemos con la revivio de este episodio el cual empieza con Alpha hablando con Dante Esta parte sirve para responder las múltiples dudas que tenía la audiencia con respecto a esta revelación He visto que la comunidad de The Walking Dead se llenó con preguntas cuando descubrieron que Dante era un Whisperer Y la más normal era por qué Lidia no lo reconoció Menos mal Ángela Kang pensó en esto, pensó en una forma de responderlo Y menos mal es en el capítulo siguiente porque Alpha durante este episodio dice que Lidia no lo conoce Así que esa es la razón por la cual Lidia no sabía que Dante era un Whisperer A esto me refiero cuando digo que la temporada está mejor estructurada que las anteriores Y es que yo creo que en la temporada 8 por ejemplo o en la temporada 7 Lo que hubiera hecho Gimple es simplemente ignorar este hecho, la pregunta que nos hacemos todo el mundo Por qué Lidia no lo reconoció y no responderlo en un episodio Menos mal Ángela Kang pensó en esto y como les digo lo respondió Vemos a Dante usando un traje con piel de caminante, cosa que no se suele ver dentro de los Whisperers Lo primero que pensé cuando vi esto es que tal vez sea el traje que encontraron en el capítulo número 1 de la temporada 10 El que estaba cerca a Oceanside Y me encantaría que eso sea por así decirlo como un presagio a que alguien se infiltró dentro de las comunidades Y si la máscara del capítulo 1 es la máscara de Dante pues mucho mejor Además de eso también se revela que Dante ha estado en las comunidades desde hace 4 meses Así que sí, está bien la verdad, me parece una buena explicación Creo que cierra una buena cantidad de dudas que tenemos con respecto a este tema Rosita habla con Dante en un español que da pena en serio, o sea, a ver Entiendo que sean latinos supuestamente dentro de la serie Pero si van a hablar en ese español por favor no lo hagan, de verdad Prefiero que hablen en inglés Rosita descubre que Cedric ha muerto y tiene una pelea en la cual Rosita le gana Y mata a Cedric sonificado Eso es que me pareció genial, la verdad Y no sé si sentirme mal por Cedric porque supuestamente él es alguien con más capacidad de pelear que a Rosita A lo que quiero llegar con esto es que Dante le ganó a Cedric sin ningún tipo de esfuerzo Y el inútil de Cedric lo que hizo fue ir a por la silla en vez de gritar o pelear contra Dante Fue por un arma, Dante vio esto de aquí, le ganó a Cedric y lo mató Rosita literalmente teniendo que cuidar a su hija le pudo ganar a Dante Y no sé si es que esto de aquí habla muy poco por Cedric como hacerlo ver como un inútil O mucho por Rosita por hacerla ver como alguien que pelea bien En fin, me pareció curioso, me gustó la forma en la cual Rosita le patea la cara Es algo que se suele ver en las peleas y creo que está bien Dante es mantenido como un prisionero y Daryl comienza a golpearlo Haciendo que el trailer de la temporada 10 sea el único con imágenes del capítulo número 8 Y en esta escena podemos ver como Dante es todo un Whisperer En serio, habla literalmente como si fuera Alpha Esto nos deja bien en claro que lo que dijo Lydia en el capítulo anterior De ganarse a los susurradores Que convencerlos que las comunidades pueden ser un futuro No es tan cierto para la gente que es muy fanática de Alpha Por ejemplo Dante o el Whisperer, el prisionero anterior Son gente que simplemente nunca va a aceptar algo como Alexandria Y siempre va a ser para ellos como una fantasía por así decirlo Dante intenta picar a los alexandrinos diciendo que lo dejarán vivir Porque es lo correcto así como hicieron con Negan Si Dante es como un Whisperer A ver, aquí queda completamente claro que Dante es un fanático de Alpha Y aunque dijo que no quería matar a Cedric Está un poquito mal de la cabeza Un poquito mucho por cierto Carol y Daryl discuten sobre Lydia Y Carol menciona que deberían usar las heridas de los Whisperers O sea el tema de Lydia Para su propio beneficio Lo cual la hace sonar un montón como Alpha En serio, lo que dijo Lydia en el capítulo anterior Que es igual que su madre Creo que en parte tiene razón Obviamente Carol no es una psicópata como Alpha Pero es bastante pragmática Y me gusta esa parte de Carol Le da igual los sentimientos de Lydia Le da igual que sufra más Si es que eso de ahí termina siendo desaparecer El peligro que significan los Whisperers Y es algo que me gusta muchísimo Porque en el cómic no estaba No había como un paralelismo entre un personaje del grupo Con Alpha o algún miembro de los Whisperers Lo máximo que había era Beta y Negan Eso de ahí está en la serie de televisión Pero además de eso está el paralelismo entre Alpha y Carol Daryl intenta que Carol entre en razón Pero esto no es posible Y se va porque se enoja Si Carol quiere vengarse de Alpha Todo el mundo lo sabe Y estoy seguro que ella liberó a Negan Y en este punto me parece que es confirmado Haremos una pequeña pausa para hablar sobre el tema de Aaron Ya que lo que viene después Está directamente relacionado con esa trama Podemos ver a Gamma cruzando la frontera Y le pregunta a Aaron sobre el bebé dentro de Hilltop Y quiere verlo para cambiar información Sobre la ubicación de la horda Además de eso descubrimos que el nombre real de Gamma es Mari O Mary como le quieran decir Y si tiene cara de Mari Que les puedo decir Aaron como que acepta el trato Y va inmediatamente a Alexandria Para decirle esto a Daryl y Carol Esto de aquí si que lo informas a Alexandria Pero ver a Gamma contaminando el río No, eso es muy poco importante para informarlo He visto comentarios de gente diciendo Que Aaron no dijo nada sobre el agua Porque sabe que en Alexandria Hay un sistema de purificación de agua Ya, si es una respuesta válida Puede ser que sea por eso Pero esto de aquí cae como el tema de Lidia y Dante Son cosas que la gente se pregunta Y siempre es bueno que la showrunner O quien escriba los episodios Al menos diga que es lo que está pasando Si es que es verdad que Aaron no dijo nada por eso Que al menos nos lo dejen ver De algún tipo de manera No sé, en alguna conversación de Aaron con Gamma O qué sé yo De cualquier forma Que Aaron no dice nada del agua Porque está despreocupado Ya que en Alexandria Hay sistema de purificación de agua Son cosas que se tienen que hacer Son preguntas que la gente se va a hacer Como el tema de Lidia y Dante Y si no las explicas Si no lo dejas bien en claro Parece que la historia no ha sido bien construida O bien pensada Pero bueno Daryl no quiere confiar en Gamma Es comprensible Y al final decide en sí Ir a hacerle caso E intentar buscar la Horda Junto con un grupo de Hilton También se puede ver Una escena extra Donde Aaron habla con Gracie Sobre una aldea abandonada en California Y esto lo conectan Con que Aaron fue de las primeras personas En Alexandria Me parece que está bien Como les digo Aunque la temporada ha ido lenta Se me hace mucho más disfrutable Que la temporada 7 Y mucho mejor Cuando la vuelves a ver Daryl cuando menciona Por ejemplo El tema de su hermano O Negan por ahí Que también creo que tuvo Alguna mención del pasado Cosas como esas Hacen que las conversaciones De los personajes Se sientan más reales En las temporadas pasadas Eso no pasaba Y creo que Angela Kang Hace un buen trabajo En ese sentido Quiero dejar eso de aquí claro Porque sé que hay gente Que cree que odio la temporada 10 Y me parece que es mala No Simplemente me parece Que ha ido algo lenta Pero a pesar de eso Está mucho mejor hecha Que las temporadas pasadas Y es algo que agradecer Ahora sí Volviendo al tema De Daryl y Carol Como les dije Van con un grupo de Hilltop A cruzar la frontera De los Whisperers Y Carol quiere matar a Alpha De cualquier tipo de forma Quiere matar a Alpha Le da igual Irse a sí misma Casi pisa una trama Para osos Con tal de matar a Alpha Y me encanta esa Carol En serio Esa es la forma En la cual Este personaje Tiene que ser tratado Pragmática Sin ningún tipo de reparo Por hacerle daño Por hacerle daño a Lydia Si es que esto la lleva A un bien común Eventualmente este grupo Llega donde estaban Los caminantes Donde Gamma le dijo Que estaban Y ya no están Luego de esto Carol ve a Alpha A la distancia Se vuelve loca Por matarla Y la persigue Hasta terminar En una trampa Todos los personajes Terminan en una cueva Rodeados de la horda Entera de Alpha Que deben ser Como 40 mil caminantes Donde termina el episodio Como les digo No es un gran Clefengar Porque todo el mundo sabe Que tanto Daryl Como Carol Como Connie Como Aaron Jerry Muchos personajes No pueden morir Porque son geniales Y ya está No creo que mueran No es juego de tronos esto Y eventualmente De alguna forma Los van a salvar Así que No es tan importante No es tan revelador Este Clefengar A comparación De las temporadas pasadas Pero al menos Es una bonita escena El tema que vayan a ver A la horda Y luego de eso Ya no esté Me hace pensar Que tal vez Gamma no está traicionando Sino que sigue siendo Fiel a Alpha A ver Estamos hablando De que Dante Quien es el novio de Maggie En el cómic Es un susurrador En la serie Así que no sé En quien confiar Puede ser que hayan Descubierto a Gamma Y esa es la razón Por la cual Alpha Cambió la horda del lugar Quien sabe Pueden ser miles de cosas Y eso lo veremos En la segunda mitad Volviendo al tema De Dante Gabriel y Rosita Tenemos la escena Del funeral de Siddiq Y Gabriel comienza a hablar Lo que me gusta de esto Es que otra vez Y esto de aquí Me parece genial Añaden un OST O una música Como le quieran decir De un momento pasado De la temporada 9 Así como en el capítulo Número 3 Estaba una variación En el tema de las picas Y también estuvo Ese mismo tema Cuando llegaron a ver A la horda Que ya no estaba En esa oportunidad Cuando Gabriel comienza A hablar en el funeral De Siddiq Tenemos el tema Que sonaba Cuando Siddiq Estaba hablando Después de las picas Y como les dije antes Esta idea me encanta Que haya temas Para personajes Que los relacionen Claramente con un personaje Es algo que En The Walking Dead No se suele hacer Y si Lo voy a decir Yo como músico Estoy 100% de acuerdo Con esto Entre más canciones Hayan The Walking Dead Me parece genial Y me gustaría Que no solamente Hay un tema de Siddiq Porque considero Que la canción Que son aquí Es el tema de Siddiq Sino que también Hay canciones Para Carol Para Daryl Y cosas como esas Es algo que En Juego de Tronos Se hace mucho Y creo que Le vendría muy bien A The Walking Dead Puesto que el compositor En los temas De The Walking Dead Bear McGrady Creo que se llama Es un gran compositor Y deberían sacarle Todo lo jugo posible Carol y Ezequiel Hablan Y no se Cada vez que los veo Junto en pantalla Siempre es incómodo Cuando murió Siddiq Me preguntaba Por qué siquiera existía La escena de Siddiq Hablando con Ezequiel Si es que a final Iba a morir Y si es verdad Que la razón De esa escena Es para revelar Que Ezequiel Tiene cáncer Pero además de eso Creo que cumple otra función Y es llevar a Ezequiel A Alexandria Han creado una conexión Entre Siddiq y Ezequiel Y yo creo que Eso no es en bando Eventualmente Se va a desarrollar Rosita está A desquitar su ira Y casi la muerde Un caminante Hasta que Es rescatada por Eugene Está bien Una escena matando Caminante Siempre es bueno Gabriel ve las grabaciones De Dante Cuando fue asaltado En Alexandria Intentando averiguar Que hacer con él Porque ese personaje Les dijo que lo iban A dejar vivo Y yo creo que Gabriel ya en este punto No quiere dejarlo vivo Solamente para darle la contra Porque lo odia Rosita intenta Hablar con Gabriel Y decirle que Ella no debe morir Porque Coco sería una huérfana Pero Gabriel está Demasiado ocupado Con el tema de Dante Como para escuchar a Rosita Y me parece que Esto está bien Siempre ha sido extraña La relación entre Gabriel y Rosita Se supone que son pareja Día de hoy Pero en toda la temporada Creo que nunca se ha visto A esos personajes interactuar Solamente había una escena eliminada En el capítulo número 4 Y era de ellos dos peleando Así que No sé Otra vez se los ve peleando Y en este punto Estoy suplicando Por alguna prueba O alguna cosa Que nos confirme Que estos dos siguen juntos Porque Rosita Pasaba más tiempo Con Sidique Que con Eugene Que con Gabriel Pero bueno Finalmente Gabriel va a la celda Habla con Dante Y dice que Sidique Era como un hermano para él Y tanto él Y su familia No serán lo mismo Sin el traumas Luego de esto Mata a Dante Sin pensarlo Ni dejar que hable Saca toda su ira Lo apuñala Hasta que al final Dante no puede luchar más Y lo único que puedo decir Es que me encanta Este desarrollo de personaje El Gabriel de la temporada 10 Es más un líder de Alexandria Que de la temporada 7 8 o anteriores Cuando anunciaron Que Rick iba a salir Y se notaba que Gabriel Iba a ser como el líder De Alexandria Por así decirlo Nunca imaginé verlo En este rol Pero ahora que está ahí Lo entiendo Y puedo empatizar con él Lo cual es muy importante Para un rol como ese Y finalmente Por fin hay una escena De Rosita y Gabriel Mostrándose un poco de cariño Milagro En serio Toda la temporada Y ni una sola escena A veces pensaba Que Rosita era pareja De Sirik Y olvidaba que habían terminado Y luego de eso Rosita estaba con Gabriel Por las tan pocas escenas Que había con ese personaje Pero en fin Me gusta la idea Como les digo Que Gabriel sea un tipo ocupado Que está pensando más En la comunidad En las decisiones difíciles En el consejo Que en su pareja Es algo que me parece Que está bien Y al menos le da Una razón de existir al personaje Y bien Ahora vamos con la trama De Michonne Que por fin Después de cuatro episodios Vemos su ida Hacia Oceanside Lo importante de esto Es que van a una librería Y descubren un nuevo personaje Que no es Virgil Pero ese personaje No quiere ser descubierto Así que se va corriendo Y por cierto En la librería Lo que van a buscar Es libros de música Si me gusta Me gusta Luke Y les puede parecer inútil Pero la música Es importante Cuando quieren reconstruir La civilización Porque es parte del arte Y de la historia De la humanidad Así que si Es importante Que vayan a la librería A buscar cualquier tipo de arte El hecho que Luke Sea un profesor de música Le da mucho juego A ese tipo de cosas Y me encanta Virgil intenta robar Una vela en Oceanside Y es atrapado Y la gente piensa Que es un Whisperer Por la paranoia Pero Luke Está a su favor Puesto que Él le salvó la vida Luego de esto Hay un montaje De Michonne matando caminantes Y como les digo Siempre está bien Ver a personajes Desde Walking Dead Matando zombies Porque es una serie de zombies Luego de esto En la noche Michonne habla con Virgil Y descubre que Tiene una familia En una base militar Y sería perfecto Para acabar con los Whisperers Tiene un momento Donde recuerda a Rick Y su frase Mi piedad Pero a veces sobre mi ira Y luego de esto Se va hacia la isla Ella sola Mucha gente se pregunta Si es que esto de aquí Va a ser la salida De Michonne de la serie Y les voy a decir Que no El último capítulo de Michonne Hasta donde yo sé Es el capítulo número 12 Así que No es que aquí Vaya a desaparecer Para siempre Aunque si voy a decir Que su salida Tiene que ver Con el tema de Virgil Y con esta isla Donde está la base militar Lo cual tiene que estar conectado Si o si Con el tema de Rick Pues o que Michonne Va a ir a ver a Rick No hay otra forma En la cual Michonne No regrese a comunicarse Con Judith O con la gente de Alexandria Así que en el capítulo Número 12 Lo más probable Es que veamos A Virgil Hablando sobre Rick O alguna cosa Alguna revelación De que Rick sigue con vida Una conexión Entre la base militar Y el CRM Cualquier cosa Como les digo Ya estamos a puertas Del Commonwealth Y esa tiene que ser La historia Por la cual Michonne Sale de la serie Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor No me dejan un me gusta Ya saben que Eso me ayudaría muchísimo Pueden comentarme su opinión Sobre este episodio Que tal les pareció Aunque yo digo Que es un final de temporada Decepcionante Solamente lo es Por ser un capítulo 8 En realidad Es un buen episodio Pero como les digo Siento que la temporada 10 La primera mitad No ha tenido un rumbo fijo Ha sido como que Ver conflicto Entre Whisperers Y comunidades Y uno como fan del cómic Que está esperando ver El momento que quieres ver El cómic número 156 El que dije en el video De Negan unidos a los Whisperers Y esperaba que eso Dice en el capítulo número 8 Y no fue Yo creo que va a ser Mucho después Y siendo que es Alargar la trama Pero es porque leo el cómic Quizás sea por eso Así que déjenme En los comentarios Si es que han sentido La temporada lenta Y lo más importante Díganme si lean el cómic o no Porque creo que hay una relación Entre sentir la temporada lenta Y leer el cómic Un saludo para Spook Channel Hernández All Dark Blue Maxi AP Juan Subeldia Y a la gente que yo apoyó Con su pechata en el directo Del día 18 de noviembre Quienes son Diana Ramírez Rodrigo Isaac Vergara Laila Liz Torres Especie Anthony Gaines Elias Jume Cass Craft Retrovideos Sovieralki Alendoza Youtube 14 Picante Gabo 74 Eduardo Figueroa Alimental Saldaña Nije Nije Luciano Ausqui Víctor C Franz José Chacón El Paisa M Alan Yanke Checoplay Edgar Alvarado Yoshimar Muñoz Y la gente que me apoya A través de Patreon Muchas gracias Como siempre les sigo No olviden suscribirse al canal Para ver los videos De Bukiteto Español Aquí Chico Blas Que tengan un buen día Adiós